Podcast La Cien Bienvenidos a un nuevo podcast de mujeres que inspiran, mujeres olvidadas, mujeres que está prohibido olvidar. A lo largo de varios episodios vamos a explorar la vida y los logros de mujeres notables que a pesar de su gran contribución al mundo han sido pasadas por alto o no han recibido el reconocimiento que merecen. Hoy vamos a sumergirnos en el mismísimo universo, el cielo que nos cubre todos los días y las hermosas estrellas que tenemos la suerte de ver a diario. Una persona descubrió que el helio y especialmente el hidrógeno eran los componentes principales presentes en las estrellas. Y gracias a este trabajo se sentó las bases de nuestra comprensión actual del universo. ¿Saben quién fue? Cecilia Payne Gaposhkin Mujeres que inspiran Nació el 10 de mayo de 1900 en Inglaterra, fruto de la relación entre Edward John Payne, un abogado, historiador y músico, y su madre Emma Leonora Elena Perz, una ama de casa. A sus cuatro años sufrió la pérdida de su padre y su madre quedó sola con la crianza de ella y sus hermanos. Desde muy pequeña siempre fue una niña muy curiosa y apasionada por la naturaleza. Podía pasarse horas y horas tirada en el césped mirando el cielo. Pero, ¿cómo llegó a descubrir la composición de las estrellas? Ya les adelanto que el camino no fue nada sencillo. Cuando terminó el colegio, gracias a sus grandes aptitudes académicas, consiguió una beca para estudiar en el Newham College, una institución perteneciente a la Universidad de Cambridge. En ese momento decidió centrar sus estudios en Botánica, Física y Química. Aunque estando en la universidad se dio cuenta de que lo que más le apasionaba era la astronomía. Pero, el primer obstáculo se presentaba en su camino. Las mujeres no podían estudiar esa carrera en ese momento. De hecho, aunque completó todos sus estudios en Botánica, Física y Química, no le dieron el grado que le correspondía, debido a que en aquella época, en la universidad, las mujeres no tenían reconocido título alguno, aunque superasen todos sus estudios. Cecilia no compartía para nada los paradigmas de la sociedad, pero tuvo que aceptarlos muy a su pesar y lidiar con ellos. Voy a leer algo que dijo textual. Una mujer conoce la frustración de pertenecer a un grupo minoritario. Podemos no ser realmente una minoría, pero ciertamente que estamos en inferioridad de condiciones. Tempranas experiencias me habían enseñado que mi hermano era valorado por encima de mí. Su educación dictaba los movimientos de mi familia. Él debía ir a Oxford a cualquier precio. Si yo quería ir a Cambridge, debía apañármelas por mí misma. Pronto aprendí la lección de que un hombre podía escoger la profesión, mientras que una chica debía aprender a mantenerse por sí sola. Con 22 años, su única salida posible en Inglaterra era la de ser profesora. Pero ella sentía que era muy joven, que quería seguir investigando y estudiando. En ese momento averiguó en dónde podía estudiar astronomía y puso todo su empeño en irse a Estados Unidos. Tras mucho buscar, y gracias a un programa de Harlow Shapley, que animaba a las mujeres a formarse y trabajar en astronomía, consiguió una beca para ir a estudiar al Harvard College Observatory y fue la segunda estudiante de aquel programa. Con toda una valija cargada de sueños, se fue al otro lado del mundo para poder seguir formándose como profesional. A los dos años de estar en el programa, presentó su tesis doctoral. Después de esta presentación, ella fue la primera mujer en recibir un doctorado en la Radcliffe University, parte de la Harvard University. Según los astrónomos Otto Straub y Belta Seberg, fue la mejor tesis de astronomía de la historia. Fue en ese trabajo en donde revolucionó la astronomía, ya que ahí determinó temperaturas estelares y concentraciones químicas de las estrellas, utilizando la ecuación de la ionización del físico indio Meghnaq-Saha. Gracias a aquella aproximación pionera, llegó a la conclusión de que el helio, y especialmente el hidrógeno, eran los componentes principales presentes en las estrellas. Este trabajo, pionero en el desarrollo de atmósferas estelares, demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo. Lo cierto es que al ver que una mujer estaba logrando algo tan bueno, comenzaron los problemas. De hecho, el astrónomo Henry Norris Russell se opuso radicalmente y defendió la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Pero ese no fue el mayor problema. Henry la persuadió, casi obligándola para que no pusiera aquella conclusión en su disertación. Y ella, lamentablemente, le hizo caso. Aunque a medias. Escribió su impresionante descubrimiento en la tesis, pero la afirmó diciendo que quizás era probablemente errónea. Aunque ella sabía fiacientemente de que esto era así, tuvo que hacerlo porque Henry tenía mucho más poder que ella y tenía miedo de no poder seguir en la universidad. Lo cierto es que la vida acomodó todo en su lugar y años más tarde y a la luz de nuevos experimentos, el mismo Henry cambió de idea e incluso publicó trabajos en los que defendía el descubrimiento de Cecilia. Ella continuó trabajando en la Universidad de Harvard en donde realizó estudios sobre la luminosidad de las estrellas. Desde 1927 hasta 1938 no logró obtener un puesto oficial. De hecho, solo recibía un salario muy bajo. Después de casi 10 años, por fin consiguió el título de astrónoma. En 1943 fue elegida miembro de la American Academy of Arts and Sciences y pasó a ser la primera profesora mujer en la Universidad de Harvard. Con mucho esfuerzo y dedicación se terminó convirtiendo también en la primera directora del Departamento de Ciencia. Mientras daba clases descubrió que también le apasionaba la escritura y escribió varios libros, entre ellos La Luz de las Estrellas, Estrellas Variables y editó varias revistas. El 7 de diciembre de 1979 partió de este mundo, dejando un gran legado, siendo una mujer que además de ser una gran astrónoma y haber realizado descubrimientos importantísimos para la humanidad, también fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Se convirtió en la llave del cambio en la Harvard University y una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. Recibió el premio Russell y dijo La recompensa del joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Nada puede compararse a esa experiencia. La recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto evolucionar un boceto hasta convertirse en un paisaje magistral. Es importante recordar que detrás de cada gran avance, cada gran obra y cada cambio significativo en la sociedad, hay mujeres cuyas contribuciones han sido subestimadas o ignoradas. Este podcast es un homenaje a todas ellas que merecen ser recordadas y celebradas. Y desde acá les decimos gracias. Podcast La Cien La Cien La Cien La Cien La Cien La Cien